¿Cómo ves? A ver, mate un poco más ahí. ¿Acá? Ahí va, sí, perfecto. Menos mal que Gary pilló la entrada al equipo de roller, así que nadie nos molesta. Igual voy a admitir que me hubiese divertido muchísimo darles una buena lección de Matín. A Ambar, ni un millón de lecciones les hubiera servido a sus losers. Y esa, les falta mucho para ser como nosotros. Se preocupan demasiado por ellos. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos enfocarnos en lo que tenemos que hacer en la pista. ¿O será que les tienen miedo? ¿Escucharon el chiste? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Están listos para demostrar que son los mejores del mundo? Obviamente. Va a ser un día inolvidable, chicos. Vamos a hacer historia. Todo el mundo va a hablar de nosotros. Muy bien, eso es lo que quiero escuchar. Tienen que lucirse ahí afuera como nunca antes. Quiero ver algo mejor que lo que viene en el ensayo general y les confieso que estuvieron muy bien. Afuera está lleno de personalidades del mundo del patinaje y quiero sorprenderlos. Tranquilo, ven. No te vamos a fallar. Bien, muy bien. A ver, no quiero ningún error en la pista. En sus manos está empezar una gran carrera o sepultarse para siempre. ¿Están listos para brillar? Sí. Los quiero escuchar convencidos, con pasión. ¿Están listos para brillar? Sí, estamos listos. Muy bien, muy bien, Red Shark. Ahora terminen de maquillarse, sáquense las fotos y nos vemos afuera. En el fondo lo quiero. Nosotros a vos.